Hola, hoy os traigo esta pequeña, bueno pequeña, esta maravilla de figura que nos ha sacado Good Smile, anunciada en principio para el año pasado, se ha retrasado bastante, estaba anunciada para septiembre de 2017 y al final ha salido en abril de este año, gracias a la tienda de Fit Fantasy Shop, me ha conseguido esta pequeña, una pequeña maravilla. Vamos a ver todo el detalle, no es, aunque este Good Smile, pues tiene muchas series y esta no es una en Android, ¿vale? Como creo que queda bastante, bastante patente. A ver, ahora vamos a ver, la caja es muy grande porque la figura es enorme. A ver, esto sería la figura, posibilidades, aquí cómo va a quedar montada, luego os la enseñaré cuando la tenga montada. Y bueno, la caja trae una ilustración del personaje, es la protagonista, es del Dandy, en japonés se llama Omega Misama, es una serie que tiene bastantes años, así que me sorprendió gratamente cuando vi que sacaban una figura de la protagonista. Trae, como todas las de Good Smile, un libretito con sus instrucciones, igual que las de Android, en inglés, vale, y en japonés. Bueno, la figura en cuestión, tiene muchísimo detalle, bueno, me ha sorprendido gratamente. Aquí está, la figura, vale, tiene un plastiquito que le quitaremos. La verdad es que el detalle es genial y tiene otro plastiquito para que no se le rompan los rizos. Yo intentaré ir con cuidado porque soy bastante manazas para estas cosas, pero la cara, el detalle es sorprendente y muy decente. Trae su peana, piezas de sujeción para la protección, la verdad es que viene muy bien protegida, y luego lo que es la nave en la que hay que montarla, vale, y el hierro está donde se sujeta. Bueno, pues voy a proceder a montarla y os la enseño ya montada y colocada. Y este es el resultado final una vez que se monta. Queda perfectamente con la... tiene su nave... Yo creo que esto solo sale en... bueno, creo que en la película hay alguna parte del manga, pero vamos, no es el diseño habitual, por eso me llamó la atención cuando vi la figura. Está montada, realmente son dos piezas, es la propia figura en sí, que va encajada en un soporte un poco endeble, pero bueno, luego todo lleva aquí este hierro, que lo sujeta, pues bastante firme, la verdad es que encaja muy bien en la nave, ahí abajo. Entonces, la nave queda bien sujeta. La del manga y la figura es la que solo lleva un punto de unión aquí, en el pie. Está ahí su repuesta, pero la verdad es que la figura, en líneas generales, detalle... es... pues es preciosa. Entonces, bueno, pues así queda montada. No os he enseñado esta batería porque no tengo ni idea dónde la voy a poner. Con este cacho del cohete que suele salir por aquí, se me queda un poco fuera de sitio. Bueno, espero que os haya gustado y que os animéis a... o si sois fans de la serie, la figura de la verdad es que es cara, pero vale la pena por el detalle, es decir, vale lo que cuesta. Venga, saludos.